¡Necio! Necio eres tú, Aranda. Viejo necio, supersticioso. ¿Qué les pasa a esos dos? Bueno, el viejo hechicero cree que la niebla es maligna. Me parece que ha comido demasiados hongos. ¿A qué viene esto? No sé, míranos. ¿Qué hacemos aquí, viajando en este barco, infiltrándonos, corriendo riesgos? No quiero que esto termine. Nunca. Te quiero, Ula. No. No digas eso. No si no lo dices en serio. Oye, lo digo en serio. No te mentiría. Jamás. Tú lo eres todo para mí. Moriría por ti. ¿Morirías por mí? Te lo juro. Te quiero. Ese es mi destino. ¿Qué es eso? Es una patrulla. Vamos. Apaguen los motores. Apaguen los motores. ¡Papaguen los motores! Apaguen los motores. ¡No! ¡Ya salte! ¡Vamos! ¡Tenemos que saltar! ¡Ya salte!